En este video, veremos tres ejemplos de redondeo al número entero más cercano o al valor posicional. Redondearemos utilizando la recta numérica y las reglas formales. Primero tenemos 7.81936. Usando el valor posicional, primero debemos reconocer que 7.81936 está entre 7, y 8 en la recta numérica, y 7.5 estaría justo en el medio. Y ahora grafiquemos el número dado en la recta numérica. 7.81936 está entre 7.5 y 8, más cerca de 8. De lo que es a 7.5. Digamos que es aproximadamente aquí. Al redondear al número entero más cercano o al valor posicional, necesitamos determinar si el número dado está más cerca de 7 o más cerca de 8. Usando la recta numérica, podemos ver 7.81936 está más cerca de 8 que de 7, razón por la cual 7.81936 se redondea a 8 cuando se redondea al número entero más cercano o unos valor posicional. Y ahora echemos un vistazo a las reglas formales que rodean. El primer paso es encontrar el dígito en el valor posicional de redondeo porque estamos redondeando al número entero más cercano, ubicamos el 7 en el valor posicional de las unidades. Que está aquí el siguiente paso es ubicar el dígito a la derecha del valor del lugar de redondeo, que en nuestro caso es el 8. El 8 indica si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. El dígito a la derecha del valor posicional de redondeo es 5 o menos, redondeamos hacia abajo. Para redondear hacia abajo, el dígito en el valor posicional de redondeo permanece igual. Si el dígito a la derecha del valor posicional de redondeo es 5 o más, redondeamos, que es nuestro caso porque tenemos un 8. Para redondear, el dígito en el valor del lugar de redondeo aumenta en 1. Aviso 7 más 1 nos da 8. A continuación tenemos 234.35. Usando el valor de posición de las unidades, esto es entre 234 y 235, donde en el medio tenemos 234.5. Y ahora graficamos 234.35 en la recta numérica que está entre 234, y 234.5, y 234.35 estaría un poco más cerca de 234.5 que 234. Digamos aproximadamente aquí. Para redondear al número entero más cercano o al valor posicional, debemos determinar si 234.35 está más cerca de 234 o 235. Usando la recta numérica, podemos ver fácilmente que 234.35 está más cerca de 234 que de 235. Es por eso que 234.35 se redondea a 234. Estamos usando las reglas formales. Primero ubicamos el 4 en el valor posicional. Y luego ubicamos el dígito a la derecha que, en este caso, es un 3. Como el 3 es menor que 5, redondeamos hacia abajo. Para redondear hacia abajo, el dígito en el valor posicional de redondeo permanece igual, lo que nos da 234. Y para nuestro último ejemplo, queremos redondear 89.5 al número entero más cercano o al valor posicional. Usando el valor posicional, 89.5 está entre 89, y 90 y 89.5 está justo en el medio. Observe en este caso, el número dado está justo en el medio. Es la misma distancia de 89 como lo es de 90. Siempre que el número esté justo en el medio, siempre redondeamos hacia arriba, lo que significa que 89.5 redondea hasta 90 cuando se redondea al número entero más cercano o al valor posicional. Usando las reglas formales, primero ubicamos el 9 en el valor posicional. Observe que ahora tenemos un 5 a la derecha porque 5 es 5 o más, redondeamos. Para redondear, el dígito en el valor del lugar de redondeo aumenta en 1. Como tenemos un 9, 9 más 1 es 10, realizamos un intercambio. 80 más 10 es 90. Si queremos, podemos pensar que 89 más 1 es 90. Espero que les haya resultado útil. Gracias por ver el video.